Cómo te olvides tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Ay, 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 con el nervioso Tú estás siempre en mi mente, y el sonrío de amor cada instante Cómo te olvides tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Te voy a hacer, no sé, no encuentro nada, nada, nada La solución, yo no sé cómo encontrar Si tú trato de olvidar que yo te quiero olvidar Yo no sé cómo te olvidar Siempre que no estarás siempre en mi vida Con respeto a olvidarme Yo amo a olvidar que en mi vida siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi vida ¿Qué voy a hacer? No sé, no puedo hablar La solución, yo no sé cómo encontrar Si tú trato de olvidar que yo quiero olvidarte Yo no sé cómo te olvidar Ah, las granjuales Seguiré Espero que cuando escuchen esta canción Se acuerden que quiero seguir amando Y muchas gracias por los recuerdos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!